Nuestra banda no quiere ser menos. Ya solamente queda una revirada y el palio de la Virgen de la Paz entrará en su templo hasta el próximo domingo de raros. Comienza así nuestra última marcha. Con todas nuestras emociones mezcladas queremos decir lo que somos y lo que la hermandad de la paz significa para nosotros y lo queremos decir a través del pentagrama. Abrir nuestros corazones con una melodía íntima para dar paso a nuestro grío con un valiente y modroso fuerte de bajos. Finalmente, que sea nuestra saeta la Virgen de la Paz a todo el barrio del porvenir la que se haga eco en el alma de todos esperando volver a vernos un año más. Gracias por todos estos años y los que están por vivir. Paz, tan necesario tu nombre. Paz. Nuestra última nota no será una despedida sino un sueño hecho realidad. Será la hasta luego de tus músicos nazarenos que te han vivido desde la primera marcha hasta la última. En cada chicota tambor, en cada revirada, ahora todo convertido en bello recuerdo que atesoraremos en nuestro pecho junto a nuestras memorias. Santa Ana y la Paz. La Paz y Santa Ana. Dos nombres unidos por un mismo sentimiento, por una misma pasión. Nosotros vamos a alzar nuestra voz una última vez. Firme, potente, con lirismo y brillantez. Será nuestra última melodía de esta velada para decir con todo el alma hasta el Domingo de Ramos. La Paz y Santa Ana. 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 La Paz y Santa Ana.